hola a todos estamos en este episodio en esta gran primera romandía voy a poner esto en 99 porque es un prologo de 4 kilómetros y con 400 curvas así que bueno vamos a poner esta 99 estamos en esa gran primera romandía como dije estamos en pico de forma vale estamos en pico de forma y vamos a ver qué tal porque yo creo que está es factible poder ganar la ha hecho 5 0 8 y cada 99 y no está perdiendo barras así que eso que tiene un tío que tiene 86 en prólogo o sea puede llegar la séptima victoria de la temporada y al 99 estaba puesto en el 99 y ha quedado quinto como coño han tenido que ir ellos al 2000 increíble vamos a los octavos pero por el bucazo de la cabeza pues nada pues hemos aspirado a ser el nuevo líder troleado de la máquina increíble al 99 y me ha puesto que he perdido tres segundos cojonuda esa nos vemos en la segunda etapa bueno vamos a esta tercera tapita vale pero segunda tapita de esta más o menos dura estamos en este grupo de favoritos el equipo está muerto se ha desaparecido completamente de la acción y vamos a ver porque estamos en este grupo de favoritos está ya hay aquí está que dejando esta que el der man que son los favoritos y lo que yo no sé es que va a hacer la máquina yo estoy aquí con cancha la aguantando la verdad que está bastante bien aguantando bastante bien está sufriendo bastante pero está aguantando dentro del límite que puede aguantar está ya hay este simon jade que yo no sé si la máquina se va a poner a atacar o porque ya veis como está krajándose en también que está diciendo que a tampón chimpún ahí vuelve ya hay que hace una cosa que es voy a ponerme a tirar yo un momento a ver si saco de aquí de este grupo ya hay vale si no no es porque me quiere escapar ni nada sino también porque quiero echar a krajándose de aquí y poquito a poquito llegamos arriba y ponemos un 70 tranquilamente para que así no se quede y ajá y bueno 20 kilómetros en mente que me voy poniendo un por dos porque sin esto no avanzamos en la vida y más o menos tengo idea de lo que quiero hacer más o menos tengo idea si no hay ataques antes tengo una idea de más o menos donde quiero atacar a la cara o al menos intentarlo claro aunque sea intentarlo vale porque ya veis que el final es todo en descenso para ir a ja y de nuevo tirando como una mala bestia pero vuelve a pasar a de siempre que aquí se peta o sea ha petado ya bueno 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 cuidado que se pone a tirar huelen sé que este es otra con este sí que yo no contaba que con este yo sí que no contaba pues aquí tienes que estaría nos que está atacando guau 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 chaval madre mía tinguel es menú ataque que se acaba de marcar para poner el punto o sea el aquí a ver si que hacemos a huele es good man verdad tirando como una mala bestia bueno que ahora simon jess atacando Madre mía, wellens, eh Cuidado con wellens, que lo tonto, lo tonto Se puede llevar Se va a llevar la victoria, ya os lo digo yo Que se va a llevar la victoria, voy a seguir a Zakarin Pues nada, se me han escapado por Por pararme, o sea, se me han escapado por pararme Por tonto Se me han escapado por tonto Pero bueno, que Voy a poner el punto Directamente A ver si cazan a wellens Pero suele pasar que cuando yo no estoy En cabeza, si lo cazan No paran Voy a poner el 99 directamente, o sea Lo que más me da Mira wellens Chaval, pero es que vamos a ver wellens Que es que sigue teniendo fuerzas el cabrón Para poder Seguir haciendo estas locuras Pues nada, victoria de team wellens Espero que al menos No piquen tiempo con ninguno Como suele hacer la máquina Por antes Simon Spiller, Simon Jade Y todo por un ataque Madre mía, pues nada Pues hemos hecho decimosextos No está mal, así que bueno Nos vemos en el Nos vemos en la tercera etapa Bueno, pues vamos ya con esta tercera etapita Bueno Dentro de lo que cabe Tranquila, vale O sea Nos hemos intentado meter en la fuga Hemos podido meternos Hemos metido en fuga Para que la máquina Se ha puesto a tirar Como unos salvajes Y no No nos han dejado ir Pero bueno Wallis Kanna Ahora se van a poner aquí a tirar Turguer Fabián está por aquí Yo voy a guardar un poco de barras Porque sé dónde tengo que Si puedo hacer algo Sé dónde tengo que hacerlo Y esta parte es para que ellos Fundan O sea Fijaos cómo está el equipo Vale Fijaos cómo está el equipo Fijaos cómo está Whipper Fijaos cómo está Whipper Que está muerto O sea Muerto físicamente Pero bueno Fabián está a su rollo O sea Está tranquilamente Aquí está Richie Port Está Bowman ¿Quién es favorito aquí? Y es Álvaro Joder ¿No? Sí joder ¿Cómo está Joder? Bueno No está mal Vale Poco a poco Ya hemos llegado el destino Estamos a puntito Llegar al destino Adiós Ahí muy claro Turguer Que está muerto Warfield está muerto Whipper está muerto Kelderman Que no puedo verle Pero tampoco me importa Pero a Kelderman Sinceramente Porque a mí lo que me interesa Es otro sitio Es justo Llegar Esa subidita Esa subidita Para mí es la clave O sea Fabián Que te mando Pero ¿Por qué se queda parado? Pero vamos a ver Le está dando subir Y no se sube Ahora subes ¿No cabrón? Ahora te pones A rueda De estos No es que se ha ido Warfield O sea Un Sprinter Aunque está muerto Claro Se dio con Ah Con Kelderman Se ha escapado Aquí está tirando Gauke Molema Vuelve Simon Clark Que está sin fuerzas Está sin fuerzas Simon Clark Me va a joder Que sabéis Que me va a joder ¿No? Es Ahora Ataca Vamos Fabián Ataca 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 Venga Fabián 85 Sin Barra amarilla Claro O sea Está claro Y postura aerodinámica 7 kilómetros No tengo barra amarilla Menos mal que es todo Descenso esto Vamos a ir dando el health ya Le voy a ir dando el health Menos mal que está recuperando algo 17 segundos 17 segundos Aunque es complicadísimo ganar Porque aún queda Un tramo durísimo No me digas que el viento viene Bueno viene lateral Menos mal 18 segundos 4 kilómetros Y ahora viene a favor Uff Que bien Vamos Vamos Fabián Últimos 3 kilómetros Tengo que aguantar A ver si me sale el health ya Ahí se me activa el health Vamos 99 Fabián Que puede ser la primera Puede ser la primera en el call tour Vamos Fabián Un kilómetro y medio Estamos en la subidita Ahora viene un tramo de descenso Fabián petando Y victoria De Fabián Cancelara Victoria de Fabián ¿Dónde estás tú? Son 20 segundos Y pican tiempo Y pican tiempo Nos vamos a poner líderes Justo antes de la crono 24 segundos más o menos Han picado Vamos Victoria Victoria en Primera en el world tour Bueno nos van a dar puntos Por todos los lados Ya lo veréis Bueno nos vemos en el podio Para ver la primera victoria De Fabián Cancelara En el world tour Vamos Justo antes de la crono De este gran premio de romandía Bueno Vemos la increíble victoria De Fabián Cancelara Creo que es la séptima O octava temporada Por delante Vauke Mola Machicone Budeth Westfeld Whipper Kelderman Caruso Spilath Y Ruikosa Todos a 25 segundos O sea Hemos conseguido Nos habíamos tenido un fuga Había cogido 6 segundos de bonificación Más 25 Ahora Más 10 Más o menos Nos colocamos con 29 segundos Sobre Tim Wellens 32 a Monspilath 39 a Caruso Y Kelderman Y ZR41 con Sarr O sea Y viene una crono ahora Así que bueno Vamos a aumentar los resultados Por dos cosas La primera es Se ha quedado fuera Sí Se ha quedado fuera de control Mi compañero de equipo Madre mía Qué vergüenza macho Y Ahí está Primera victoria en world tour 60 puntitos Estamos a 53 A ver qué nos dan ahora Otros 30 Estamos a 33 puntitos De seguro de nivel En cuanto acabamos esta carrera Subiremos de nivel seguro Más estás Así que bueno Nos vemos en la cuarta etapa Que es la crono A ver qué podemos hacer en esa crono Bueno Pues nada Vamos hasta Cuarta etapa Crono Vale 23 kilómetros y medio de crono Vamos a ir con un más uno Vamos a ir poniendo los favoritos Voy a esperar a pasar esta parte dura Para poner el 75 Para no petarle aquí a Fabián Que ya sabemos que Fabián En los tramos duros Lo pasa muy mal Y ahora vemos que De momento Simon Jett marca mejor tiempo En el primer punto intermedio Por delante De Kama Rinchipo Regan, Bernal Nibali Yad Hayguessing Zakarin, Woodman Y Chrisby Que son los 10 mejores En ese primer punto intermedio Voy a ver si paso este Ya digo Este primer Este primer tramo duro Y vamos a ir poniendo ya 75 Y bueno Vamos a ver qué tal Después de la victoria increíble Primera victoria en el World Tour Hemos conseguido el objetivo Mi objetivo era Llegar así Por cierto hemos subido Ya podemos correr Giro y vuelta Vale Porque ya hemos subido A nivel 13 Y los 5 monumentos Aunque de momento Hasta que no los inviten No podemos hacer nada Madre mía Wilco Que el tema En 14 segundos Mejor que Que Simon Jett O sea Increíble Y por delante De Wellness Estaba Damiano Caruso Que ha hecho octavo Y Simon Spillak Que esta Es la carrera Simon Spillak Esta es la La famosa carrera Simon Spillak Que siempre está en forma En esta carrera Es increíble En la realidad es igual Aunque en la realidad Ya se ha retirado Pero Pero bueno Wellness marca Madre mía Wellness Décimo séptimo A 36 segundos Uff Que mal Nosotros Pues nosotros estaremos Por ahí O sea Estaremos entre los 20 primeros Pero bastante mal Yo creo Fuebate 1.05 Chaval Y Muspalma En el primer punto intermedio 1.05 Madre mía Menos mal Que esto es todo Bastante favorable Voy a esperar un poco A ponerle 80 Para Para intentar volar Mira Canma es el mejor tiempo En el final De momento Se nota que Al final Los crones Hacen mucho daño Vamos a esperar Esta subrita Y Venga Vamos a ponerle 80 ya Wellness le sigo teniendo No sé Está ya 2 km Pero bueno Está en el descenso ya Así que bueno Vamos a ver Porque ahora llega el descenso este Largo 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 Y nos vamos a dejar En los últimos 2 km Más o menos Que por cierto Ponle 85 Porque creo que Me van a sobrar Barras Al final Bueno Pues no sé Por qué me da a mí Que no vamos a ganar La crono No sé por qué Me da a mí Que no vamos a ganar La crono Seguimos Espiras Llegando a línea De meta Y Hace segundo A 9 segundos Wellness está a puntito También llegar A línea de meta A Javier Le quedan 2 km Vamos abajo A 80 Güellens Cacho Décimo Cuarto Y Fabián Está en este último Kilómetro Vamos Fabián No vamos a ganar La crono Pero menos un top 5 Hemos petado Hemos petado Los últimos 300 metros Un décimo Hemos perdido Buah Qué mala suerte Es que La primera parte Nos cuesta muchísimo Ahora hemos tocado Kelderman 10 segundos Mejor que Spilak 18 Mejor que Kama Luego Jade Nivali Porco Caruso Bernal Izaguirre Gessing Tener estas en montaña Nos matan Las cronos estas Pero bueno En la general Estamos terceros A 16 segundos De Kelderman Pero bueno Es lo que hay Nos vemos En la quinta etapa Bueno Pues estamos ya En esta Quinta etapa Estamos en la fuga Vale Está aquí tirando La máquina Como unos auténticos Animales Una valverde Que haya petado Perepe Entré también González González Está a puntito Josh Bennett También Bueno Hemos sido Que haya Cazado Ya por Ah no Nos hemos vuelto A escapar Pues nada Tira para adelante Fabián Sigue tirando Ahí está Jules Jensen Que sigue El chaval Tirando Por delante De Josh Bennett Y bueno Yo voy a tirar Un poquito Son 5 kilómetros De puerto Lo que queda Estamos en una parte Durísima Kiatowski Kelderman Y bueno Ya veis Yo estoy aquí Forzando un poco Que voy a dejar De tirar Pero vamos a poner Un por dos Porque si no Esto ya digo Que esto es Han estado tirando Por mi Vale Han estado tirando Por mi No os creéis Que esto es Que vayamos así Pero es que al final Es precioso Para Fabián O sea Porque picando Hacia arriba Hemos sido Con un más 5 Un más 5 O sea 85 en llano Que se dice pronto Eh señores 85 en llano Que se dice pronto Vale Vamos a ver Un 85 Para que A ver si puedo Luchar por los puntos De la montaña Tengo un por dos Porque es que Si no vamos a ir Esto Se va a hacer eterno Porque nadie va a tirar O sea Ahí está Bueno Pues estamos libres Y con 20 puntos Sobre Peters O sea 20 puntos Sobre Peters Tranquilamente Así que nada Ahora A recuperar fuerzas Con Fabián A ver si puedo Recuperar toda la barra amarilla Que es complicado Pero bueno Yo creo que es factible Factible La máquina Se va a poner a atacar Seguro O sea Ya veis El final es precioso El final es precioso Para intentar Bueno Liarlo un poco Vamos a ver Que tal Si podemos colocar esto A Fabián Conseguir una segunda victoria Aunque es prácticamente imposible Quizá Hay mucho chetado En esta carrera Por cierto Pensaba que me iba a quedar En esto Y no he cogido Segundos de bonificación Porque a mi me gustaría Podríamos estar a 10 segundos De Simon De Kelderman Pero bueno Ahí se pone a tirar Standard 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 Perdón Standard Standard Le he dicho yo Madre mía Que dumto estoy Bueno Vamos a ver Últimos Crash Anderson Que es favorito Para hoy Full Sun Ahí está Wallis 8 kilómetros Ahí va de 8 kilómetros Y empieza ahora Lo más duro Va pero Wallis está también fundido Están todos Bastante Wallis está Wallis está muerto Y eso me viene bien Que esté muerto Porque A ver A ver Quién se pone a seguirme Crash Anderson Vale Postura Yeramica Con Fabián Vamos a meter aquí Un poco de cuneta Este es Wallis Que yo creo que está muerto Físicamente Ahí está Estaba fundido Físicamente Christian Core Hasta luego Nos vamos Que nos hemos escapado Ahora viene Crash Anderson Tirando Como un salvaje Pero bueno No no Que cuidado Que viene Fabián Que ahora Postura De dinámica Vamos a ver Si me acepta El gel De una vez Por todas Venga El 99 Fabián Vamos Fabián Que va a llegar La segunda Va a llegar La segunda Victoria De Fabián Canchara En el World Tour Segunda En este Tour De Roman Día Que mala suerte Ahora No haber luchado Sprint a Fabián Un poco Va a intentar conseguir Las segundos Pero no va a ser posible Victoria De Fabián Canchara No van a pasar Los tiempos Suficientes Que son 21 segundos Han pasado 18 Me caen 10 Ah Que mala suerte Que mala suerte La bonificación Del sprint intermedio Nos vemos En el podio Para ver la victoria De Fabián Canchara Gracias Carjandesen Por pararte Coño Han picado tiempo Gracias Hemos ganado la etapa Fabián Canchara 18 segundos Han picado A Spilak Bauke Mule Bernal Cardeman Caruso Bessing Jade Rui Cochechic Gracias Carjandesen Por pararte Te estaré eternamente Agradecido Pues nada Con la victoria Y los 18 segundos Nos colocamos líderes Con 9 segundos Sobre Simon Spilak Que es el de hermana 12 Madre mía Líderes En la última etapa Que la vamos a sufrir Como nunca Que lo vamos a perder Porque la última etapa Es más dura que esta Pero bueno Nos vemos en la sexta etapa Bueno Antes de ir a la sexta etapa ¿Vale? Hemos subido de nivel Nivel 14 Punto de De mejorar Vamos a ver Que podemos mejorar Flandes Subimos en sprint Y aceleración Un punto en prólogo Un punto en pavé Combatividad No nada Vuelta por etapas No me interesa Que se vaya subiendo Que se vaya subiendo automático Escalador No me interesa 4 puntos en prólogo Chaval En crono O sea 4,84 En prólogo Sprinter No me interesa Yo creo que va a ser Flandes Va a ser Flandes Porque subimos en prólogo En pavé En sprint En aceleración Y los stats físicos O sea No subimos en montaña Ni media montaña Pero al final Eso no me interesa Así que Va a ser esto Flandes Así que nada Otro más Un poquito más Chetados Más Así que bueno Nos vemos en la última etapa Con esta nueva subida De nivel Bueno Pues nada Estamos en esta Etapita ¿Vale? Etapita de Última etapa Del tour de Roma Y estamos en la fuga O sea Ya vamos desde el Primer puerto en la fuga Con Peters Nuestro querido Peters ¿Vale? Vais a ver ahí Hemos sido segundos Y en el siguiente puerto Hemos pasado primero Así que La montaña Va a ser nuestra Estamos con Peters Que Peters está fundido físicamente ¿Vale? Está fundido físicamente Y aquí lo que me interesa a mí Ahora es Aguantar Lo máximo O sea Cuanto más adelante Este la fuga Menos tiempo Que tengo que aguantar El grupo Al pelotón Y es un puerto Que lo vamos a pasar mal Es un puerto Que lo vamos a pasar mal Que la La máquina tira mucho En estos puertos Voy a ver si Peters Se aparta Y me deja tirar a mí Un poco Porque Padun yo no sé si Ostras chaval Padun con un más 5 Chaval Adiós Peters Estamos ya en la rampa Del 11% O sea Ahí mira Correndo el belga Luego Pronto iremos A las clásicas belgas Tranquilo Rui Costa Padun Fabián está sufriendo Pero es que estoy Intentando pasar esta zona O sea A ver Que pasa Si nos pillan Que pasa Si nos pillan Que hacéis Vais a tirar O Nada Se paran Se paran Bueno Vamos a poner un por 2 No no Pero mira Si 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 Se ponen a tirar Si se ponen a tirar Ostras Pues esto Si no quería yo Sescus 5 kilómetros Es que es una subida Durísima Durísima Que vamos a pasar Muy mal Nos vamos a quedar Porque es la de siempre Esto es la de siempre O sea Esto me va a pasar Lo de siempre Es que empezamos A rampas durísimas Del 10% Madre mía Bueno Se para Se para Va Polanski Ahora Que bueno Es un Polin Está bastante Más cascado Que este Pero bueno Ahí Fabián Párate Polanski Por favor 3 kilómetros Para coronar El puerto Menos de 3 ya Polanski En las últimas Fabián También Ahí está Madre mía Pero por qué No dejáis De tirar Cabrones Me voy a quedar A más de 2 kilómetros A un kilómetro y medio Me voy a quedar Yo creo Este es Kuz Oye lo veis Kilómetro y medio Hemos petado A kilómetro y medio Hemos petado El maldito De Kuz Nos ha destrozado Y ahora ya Hay bueno Lo que me faltaba Ya Bueno Molem atacando Bueno Nos hemos quedado Siempre me quedará Que me lleve a la montaña Siempre me quedará Que me vaya a llevar La montaña Al menos Ataca Simon Spilak Es que encima Lo que no quería Es que se fuese Gente por delante Estén todos juntos Perdemos 2 minutos No hay nadie en cabeza No De momento no hay nadie en cabeza 2 minutos y medio A ver si alguien quiere arrelar Nos quiere ayudar Pero vamos a ver 2.40 Perdemos No voy a usar No voy a usar el 95 Quiero reservar barras 2.40 Ataca Buah Es que están atacando Es que están atacando Macho Es imposible Es que es imposible Porque están atacando Es imposible Porque están atacando A ver por delante Mira Molema Molema y Kelderman Se han escapado Va pues olvídate Ya olvídate Fabián De llegar Estamos a 2 minutos Nos vamos a olvidar De llegar O sea Hay que olvidarse Mira al menos Parece que ayudan A relevar O sea que Algo es positivo Algo positivo Voy a coger un agua Con Fabián Vamos a perder La carrera Macho Vamos a perder La puñetera carrera Por esa Esa petada En el último A falta de 2 kilómetros De kilómetro y medio Bueno Vamos a poner el punto Voy a poner la postura Aerodinámica Que voy a avanzar Que voy a avanzar Más que ellos Eso seguro Madre mía Qué mala suerte Qué mala suerte Voy a darle el gel El de a Fabián En cabeza de carrera Hay dos ciclistas O sea Seguramente siguen Kelderman Y el otro Mira me he escapado Del grupo de atrás Incluso O sea Con la postura Aerodinámica Voy a quedar Espero no quedar Fuera del top 10 Al menos Vamos a poner el 99 Hemos perdido Ahí está Qué mala suerte Qué mala suerte Fue bonito Mientras duró Me han reventado En el último Tramo Pero bueno Voy a incluso Hasta sprintar Para que Intente coger Algo más de velocidad Hemos perdido Dos minutos y medio Putada Qué putada Nos vemos en el podio Y cerramos el video Por aquí Bueno Pues hemos visto La victoria Kelderman Vale Máole va a llegar Segundo Wellens Caruso Spirat Jade Chicone Bernal Izabir Reboot Es lo que hay Hemos perdido Un kilómetro y medio Hemos perdido Dos minutos y medio En kilómetro y medio Ya Y si estoy en el pelotón Hubiese reventado Así que tenía que hacer esto Así que bueno Mira No nos queda ni el top 10 No me he jugado Hace mucho Ahora nos toca Kelderman Por delante Spirat Vale Keldman Caruso Jade Wellens Izabir Report Nibali Bernal Al menos Me llevo a la montaña Los puntos Hemos sido cuartos Los jóvenes Hemos sido Cuartos A un minuto y medio De Bernal Madre mía Y por aquí No aparece el equipo Así que vamos a ver En que puesto hemos quedado Y cuantos puntos Nos han sumado Hemos quedado A 227 Al final Lo he dicho O sea He puesto 40 Y hemos quedado al final Décimo noveno Chaval 229 Madre mía Pero bueno Es lo que hay Ahí es un balance Positivo Hemos conseguido Dos etapas Que no está nada mal Hemos conseguido Primer medio Distintivo En el full tour O sea 50 puntos No está mal Así que bueno Hay más 28 puntos De esto Que lo veo bastante bien O sea Hay que pensar Que no era No tenemos montaña Tenemos un 63 en montaña O sea Es que no tenemos Ni un extras en montaña Pero bueno Que lo he dicho Que en el siguiente episodio Va a venir La vuelta a Madrid Y la primera parte De los 5 días De un car Que vale Que son A ver donde está Esta carrera Vale Hasta aquí Hasta la tercera etapa Luego la siguiente Ya vendrá La etapa del pavé Con esta Esta Las 6 etapitas Por cierto Aquí hay una crono ¿No? O no hay crono En esta carrera No, no hay crono En esta carrera Pensaba que sí Pues eso Vendrán 6 etapas Luego aquí Y luego ya nos iremos A junio Con la Vuelta a Mayen Del Tour de Citania Y justo antes de correr El Campeonato de Soliza Y nos iremos Y nos iremos Y se voy tú Y todos estos Pero bueno Así que espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!